La Unión Europea en El Salvador realizó por segundo año consecutivo la entrega del premio Europa Coopera, con la finalidad de brindar un reconocimiento a la labor periodística de los medios de comunicación a través de la cobertura e investigación que refleja el impacto de la pandemia generada por el COVID-19 y a la vez visibiliza un cambio positivo en la vida de los salvadoreños de la mano de actores nacionales e internacionales. En la actividad estuvo presente el embajador de la Unión Europea en El Salvador, André Uvasolz. Es tan importante reconocer la labor de los medios de comunicación profesionales y agradecer también a los jurados que han trabajado en identificar los medios de comunicación, las noticias, las historias que llegan a la gente, tanto a través de la prensa escrita, audiovisual, audiovisual, a los medios de comunicación online y a todas las historias que han reflejado a lo largo de estos meses el drama humano, pero también la solidaridad de tantos profesionales y de tanta gente en esas circunstancias. El premio Europa Coopera contó con las categorías de prensa escrita, radio, televisión, medios digitales y la categoría especial Equipo Europa, de la cual la periodista del periódico Vértice, Sofía Bejarano, fue galardonada con mención honorífica por el reportaje Educación Virtual, una oportunidad para la comunidad educativa en medio de la pandemia. Gracias a la Unión Europea porque ha creado este premio que visibiliza la labor periodística de los salvadoreños y salvadoreñas. Hemos visto cómo mujeres y hombres han entregado unos trabajos de calidad para contar historias, historias que cambian la vida. Entonces, esa experiencia, para mí como periodista, es muy gratis. Asimismo, fueron galardonadas la psicóloga Wendy Bautista y la abogada Noemí Sosa. Ambas forman parte de la Consejería Escolar del Ministerio de Educación y protagonistas de la historia del reportaje, a la vez que le fue otorgado un reconocimiento especial a Periódico Vértice, recibido por su director, Rudy Alas. Bueno, agradecemos a la Unión Europea. Esto es parte del reconocimiento a los periodistas y a los medios de comunicación que aportamos a la sociedad a hacer un cambio, ese cambio que necesita nuestra gente y aportar desde nuestra pinchera para hacer cambios radicales en nuestra población. Para Periódico Vértice, Jesús Marroquín.